Desde el próximo jueves 1 de octubre, Afinia, filial de EPM, entrará a operar el servicio de energía en Caribe Mar para los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar. Para este nuevo reto, el grupo EPM ya nombró a la líder que estará al frente de la filial. Blanca Liliana Ruiz será la gerente general. Para asumir estas responsabilidades, el grupo EPM a través de Afinia ha diseñado unos planes de trabajo bastante integrales, orientados en cualquier caso a mejorar la calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en estos cuatro departamentos. Blanca Liliana es economista con especializaciones en política económica y finanzas. Tiene 28 años de experiencia, de los cuales 24 han sido en EPM. En los últimos años se desempeñó como directora de regulación de energía en la vicepresidencia ejecutiva de gestión de negocios de EPM. Nuestros usuarios van a poder tener la tranquilidad a partir del 1 de octubre, que van a tener una empresa que los atienda, que los acoja, que los respete, que los acompañe. Afinia invertirá cerca de 8 billones de pesos en los próximos 10 años en los cuatro departamentos.